¿Le parece? ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Fernando Cis para Disport Radio y Doble Amarilla. Te quería consultar por lo que te ha dejado el partido del empate frente a Maturín y si hay algunos jugadores que por la carga que han tenido de jugar en un terreno tan complicado lo has tenido que recuperar y si están todos a disposición. ¿Y cuál es la situación de Alexis? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, el partido ya todos vieron lo que fue, en las condiciones que se jugaron, que se jugó, perdón, y bueno, y además hay que agregarle el viaje, que el viaje, todos saben, la vuelta fue un poco difícil, con una escala muy, muy larga en Barranquilla. Bueno, un viaje bastante cansador y recién ayer pudimos hacer algo con todo el equipo y hoy haremos el entrenamiento final para definir el equipo. Alexis ayer entrenó normal y hoy tomaremos la decisión si está para jugar. Lo sabremos después del entreno. Lionel, aquí, Narela Centra en vivo para Disport. Previo al partido frente a Venezuela, manejaste la posibilidad, o al menos eso nos contaste, de citar un futbolista más para este partido frente a Bolivia. ¿Por qué desististe de la idea? Si es que en algún momento lo pensaste seriamente. Y si viendo la selección de Mascherano, la sub-20, pensaste quizás en convocar a algún juvenil. Gracias. Bueno, ante la pregunta si valoramos, sí, lo valoramos en función de cómo veíamos a los jugadores después del viaje, después del partido, la mayoría o casi todos respondieron bien y no había necesidad. En cualquier caso, teníamos la sub-20 para poder tirar de alguno de ellos, si era necesario, lógicamente previo ok de los clubes, por eso hemos ido a ver los partidos. Y consideramos que no hacía falta, después, esto es como siempre, después del partido de Bolivia, veremos si fue acertado o no, pero en principio creo que estamos bien, numéricamente estamos bien y no había falta. Lionel, ¿cómo te va? Estamos acá en vivo para Teis Sports. Bueno, sé que es una pregunta recurrente la de los delanteros. En esta ocasión tenés poco recambio por los lesionados que han sufrido en la convocatoria. ¿Nunca se dio esto de Lionel con Lautaro y con Julián? Sí, Lautaro y Julián con Ángel o con Nico, si es una posibilidad que verla los tres juntos, por quizás el rival también que imaginamos que va a venir a defenderse. ¿Y cómo manejás esto de Lautaro, que está con la posibilidad de tener el Balón de Oro y quizás a veces no le toca jugar? Eso también, ¿cómo lo tenés un delantero tan importante que a veces quizás no le toca sumar tantos minutos? En principio valoramos la posibilidad de poder jugar, sí, con ellos. También está la posibilidad de que no, de que juegue un solo delantero. En la Copa América del 2019 jugaban el Kun, Lautaro y Leo y lo hemos hecho. Es verdad que ha pasado tiempo y estamos abiertos a poder hacerlo y puede ser una posibilidad. En cuanto a la posibilidad de Lautaro y del Balón de Oro, bueno, ¿qué voy a decir? Yo soy su entrenador y creo que ha hecho un año espectacular. Ha hecho el gol en la final, ha sido el goleador de la Copa y lo merece más que nadie. Ojalá, ojalá se le pueda dar. Es un chico que además lo aprecio un montón. Ha estado del minuto cero con nosotros y ojalá se le pueda dar esta posibilidad que seguramente si no es ahora será más adelante porque tiene un futuro enorme todavía. Acá, Leonel, ¿qué tal? Rama Pantoroto para Fox Sports. Acá, ¿cómo te va? Quiero preguntarte por el rival. ¿Qué partido te imaginas o crees que va a ser el Bolivia, digamos esta Bolivia que viene de sorprender de buena manera, digo, porque viene de ganar tres partidos consecutivos y que viene al Estadio Monumental con la idea y con el sueño, imagino, de hacer historia? Bueno, como siempre pensamos que más allá de quién tengamos adelante, el máximo respeto y encima que vienen bien. Vienen ganando seguido y un cambio de entrenador que les ha hecho bien y tiene jugadores de buen pie, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto, esa es la primera palabra. Y después que en algún momento del partido seguramente ellos puedan tener la pelota, tienen cinco centrocampistas de buen pie y tenemos que estar preparados para eso y preparados para no solo que ellos se vengan a defender porque es un equipo que también sale rápido de contra, o sea que tienen sus armas y las estudiamos y hay que estar atentos porque es un rival a tener en cuenta. Leonel, buenas tardes. Acá Gustavo Yarroch para Radio La Red y el canal ESPN. Te quiero preguntar por Valentín Carboni que sufrió una grave lesión. Si pudiste hablar con él, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo está Valentín después de la lesión? Bueno, es la noticia que nadie esperaba, fue lo peor de esta concentración con diferencia y es lo que nadie desea para ningún jugador de fútbol y para él con la juventud que tiene. Bueno, en principio no había terminado bien el entrenamiento, nadie pensaba que podía ser tan grave y bueno, la noticia fue muy triste. La verdad, esperamos que se recupere bien, que se ponga lo mejor posible y mandarle ánimo. Walter habló y nosotros hablaremos después de esta fecha FIFA para apoyarlo en todo lo que sea necesario, pero es una noticia muy fea y sobre todo porque es un chico que tenemos esperanza y bueno, se recupere. Leonel, ¿cómo te va? Nicolás May para Cadena 3 y la Central Deportiva. La primera pregunta tiene que ver, Argentina habitualmente no está en esta pequeña rachita de no ganar en más de un partido. Bueno, situación que hay que vivir en 2021. Ahora son dos juegos consecutivos en donde está la derrota en Barranquilla y el empate en Venezuela. Se preocupan, se ocupan, le dan bolilla, esto pasa de largo. Y lo otro tiene que ver con Leo Messi, que había vuelto a la selección justamente en Venezuela y las expectativas eran altísimas, pero fue muy difícil poder hacer un análisis del partido por todo lo que pasó, sobre todo con la lluvia, que fue impresionante. La primera pregunta no nos preocupa. Y la segunda del partido es que es muy difícil analizar ese partido a nivel de juego, muy difícil. No somos capaces y eso que vivimos el partido lo analizamos y no hay ni una chance de poder valorar el partido en cuanto a nuestra manera de jugar, en cuanto al equipo como afrontó las dificultades, con un equipo que juega directo, con jugadores bastante más físicos que nosotros. Eso es lo que rescatamos. Pero a nivel de juego, las cosas que se hicieron bien, Leo estuvo en todas, en el pase-gol, en la situación de gol y por la derecha creo que el equipo estuvo bastante profundo. Era la única zona donde se podía jugar en la parte del segundo tiempo. El resto de la cancha era prácticamente impracticable. Así que estamos bien. Leonel, Néstor Clivati, aquí. ¿Qué tal? Rulli dejó una muy buena imagen, un partido muy bueno frente a Venezuela, pero claramente el titular es Dibu Martínez. Pensando en el futuro y para darle a lo mejor a quienes menos minutos tienen una mayor continuidad, ¿se puede pensar en una segunda parte de las eliminatorias y con la clasificación encaminada una suerte de rotación? No me gusta pensar más allá, de verdad. No, 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 para nada. Me parece que tenemos que pensar en el partido el martes, después viene una fecha de noviembre también complicada y ya veremos. Ojalá pase lo que vos decís, ojalá pase de que tengamos esa posibilidad de probar y que tengamos los puntos suficientes, pero mientras no los tengamos no me lo planteo. Lógicamente es una opción, es una opción porque te brinda la posibilidad de tener un abanico de jugadores donde poder elegir, pero hoy no lo pensé, todavía no pensé en eso porque creo que nos quedan partidos difíciles y cuando más te confiás es cuando a lo mejor después las cosas no salen. Lionel, acá enfrente tuyo Octavio Patric, para Relatores con Víctor Hugo, ¿cómo estás? Por un nombre propio te quiero preguntar, Giovanni Lo Celso, por ahí no tenía continuidad en Tottenham, cambió de club a Betis y está teniendo un presente auspicioso. ¿Eso los incentiva a ustedes? Sé que valoran el aspecto de la continuidad en los clubes, cómo lo estás viendo en lo que va de esta temporada. A Lo Celso, te pido una reflexión de él, gracias. Bueno, sí, es importante. Él ha ido a un club en el cual siempre se ha encontrado bien y parece que en un mes es como si hubiera estado toda su vida. Por el hecho de que está bien, ha estado ya alguna vez en la anterior etapa y le fue bien y se encuentra cómodo. Y sí que es importante que juegue. Al final, lo que decimos siempre, no es fundamental la liga, sino que tenga minutos, que jueguen y que después nosotros podamos decidir. Eso sí que es un concepto básico. Algún jugador puede no jugar temporalmente y puede estar, pero pasarse mucho tiempo sin jugar como le ha pasado a él, creo que ahora merece esa continuidad que a nosotros nos va a aportar bastante. Hola, Leonel. ¿Cómo estás? Mayro Varela para Equipo 10 de Salta. Te quiero consultar acerca de Lisandro Martínez, que no estuvo en el último partido ante Venezuela. Bueno, ¿cómo está? Y si está tenido en cuenta para ahora, para este partido. Y si en cuanto a la próxima sede de la última fecha de eliminatoria, si puede haber un cambio en una rotación, algo de eso, en relación... Si se puede ir al interior. Yo ya respondí a esa, creo que fue la penúltima respuesta y al final, ¿qué pasó? ¿Dónde vamos? Yo ya dije lo que tenía que decir. La de Lisandro, bueno, está bien. Lisandro no jugó porque decidimos que juegue gota. Y lo que siempre decimos, decidimos por lo que vemos, lo que creemos. Y a veces nos equivocamos, a veces no, pero Licha está bien y no tiene ningún problema. Y tendrá ganas de jugar y ya decidiremos. Pero ha jugado Ota porque lo veíamos bien y creíamos que era un partido para que él pueda jugar. Y ha respondido bien. Acá, Leonel, Augusto, Raquijar, buenas tardes, de Canal 12 Chubut y FM del Viento. Hablaste de la lista más corta que en otras oportunidades. Hablaste de Carboni, jugó Valerdi, que otra vez había estado lesionado y no pudo jugar. ¿Pensás esta rotación de ir teniendo minutos con los chicos y manejarlos de esta manera? Hay varios que no estuvieron convocados, por ejemplo, ahora. Entonces, ¿cómo vas manejando esto? Si es algo en el momento que llega la fecha FIFA o si lo vas programando de esta manera de tenerlos, mirarlos y después puntualmente en base al rival que tengan algunos minutos. Muchas gracias. Las convocatorias van en base a partido a partido. Los chicos jóvenes también. Vino Nico Paz porque me parece que está teniendo un presente muy bueno. Y sí es verdad que habíamos quedado con el entrenador de su equipo, con CES, que había que llevarlo de a poco. Me parece correcto porque es un chico que ha pegado un salto increíble. Pero necesitamos que se entrene con nosotros. Y ante las bajas ha tenido que estar, ha tenido que ir al banco. Y bueno, hoy está con nosotros. Fue el único jugador que más o menos habíamos planificado algo. Pero los demás vamos a ir trayéndolo en base a lo que creamos. Se nos cayó Nico, González, en un momento en el cual no podíamos traer jugadores por el tema del viaje. Algunos no tenían la visa, otros no podían llegar a Maturí. Fue muy difícil esta convocatoria. Y lo que siempre decimos, la ley de Murphy, cuando haces una convocatoria larga no cae ninguno. Y cuando haces una convocatoria corta se empiezan a caer. Bueno, es lo que hay. Pero nos afrontamos y no nos quejamos. Al contrario, estamos contentos y afrontamos la situación como venga. Lionel, Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado. Sobre esto último, preguntarte si fue la logística más compleja del ciclo. Bueno, es que nunca sabés, cuando tenés que decidir la logística, después claro, todo es muy fácil. Después te decís, ¿y por qué no se quedaron en Argentina? ¿Y por qué no? Pero de Argentina nosotros, si veníamos de Europa para acá, llegaban los chicos el martes a la mañana. Entrenamos y nos teníamos que ir de 8 horas de vuelo el día anterior del partido. Con el tiempo nos empezamos a enterar de que nos negaron algunos permisos, que no se podía salir de Estados Unidos directamente, que había que cambiar el avión sí o sí en Barranquilla. Son todas complicaciones que surgieron después. Y la logística estaba hecha. La utilería, el viaje de la gente. Y bueno, agachar la cabeza y la predisposición de los jugadores. Siempre decimos lo mismo. Al final, la predisposición de ellos fue muy buena, aguantar lo que venía, porque por otra parte era lo que había, no había otra manera. Y bueno, fue difícil. Hemos intentado todo, la AFA ha hecho todo lo posible. Y el viaje más importante que fue antes del partido fue algo traumático, la verdad. Bastante cansador y, bueno, llegamos como a 11 de la noche para cenar y descansar y preparar el partido. Con el día del partido, el día de la lluvia, bueno. Pero ya pasó y salió dentro de lo que cabe bastante positivo. Leonel Acá, Marcelo Morto, la parola morto.com.ar. Argentina es el rival a vencer, porque es campeón del mundo, campeón de América, va primero. Pero le transmitís a todos tus jugadores que generalmente el rival, como en las últimas veces, va a poner un plus para ganarles. Y una más. Está clasificando Bolivia hoy, está Paraguay a un punto del repechaje, cuando hace tres fechas estaban lejos. ¿Son las eliminatorias sudamericanas las más parejas de todo el mundo? Gracias. No sé si las más parejas, pero son dificilísimas. Y seguramente, bueno, siempre han sido así. Esa pregunta, a lo mejor, de que los equipos están muy juntos. El año pasado, la anterior eliminatoria, también ha estado muy parecido. En algún momento yo creo que se va a acomodar. Y veremos a equipos que tienen que estar arriba por juego y porque tienen buenos jugadores. ¿Cuál es la primera? Perdona, que ya me fui a la segunda. Ah, sí. Y eso se lo transmitís a tus jugadores. Sí. Gracias. Sí, bueno, es un tema que hemos tocado al inicio de esta convocatoria. No solo a nivel futbolístico, sino también a nivel emotivo. Nosotros tenemos que saber que, bueno, y no digo que sea fuera del reglamento, al contrario, los rivales quieren ganarnos y es normal, es normal. Como por otra parte, yo creo que siempre ha sido así. No creo que se ha magnificado. A lo mejor nosotros tendríamos que aprender que eso va a seguir pasando y aprender que hay cosas que suceden y que las reacciones y todo ese tipo de cosas que hemos tenido. No hacerla más, porque son importantes no solo a nivel de juego, sino que después nos privamos de un montón de jugadores que nos quisiéramos tener. Entonces, es un tema que está hablado y ya está totalmente entendido. Lionel Ibrahim Kader para BN Sports. En la convocatoria pasada, en septiembre, no estaba Messi, esta vez está. ¿En qué cambia su presencia o ausencia para cada juego, para cada partido? Bueno, para el juego es importante porque casi todo pasa por él, el juego de ataque del equipo, más allá que después la pueda terminar él, la pueda terminar otro compañero, siempre en una jugada de gol casi siempre está él. Pero la idea del juego del equipo es siempre la misma, estando él o no, pero siempre preferimos que estés, lógicamente. Pero nuestra idea, nuestro concepto futbolístico no cambia según quién está dentro de la cancha. Ya tenemos una manera de jugar y ante las ausencias creo que intentamos siempre, con algunos matices, jugar de la misma manera. Hola, Lionel. Buenas tardes. Adrián de Benedictis, de Página 12. ¿Qué significa para vos que técnicos y jugadores, sobre todo desde Europa, reconozcan últimamente a la selección argentina como un equipo altamente competitivo? ¿Te genera algo? Bueno, genera que se han ganado el respeto los chicos. Y lo más importante creo que es a lo largo de un proceso, no es algo pasajero cortito y llevamos mucho tiempo compitiendo, jugando y brindando a nuestra gente, bueno, en el sentido de pertenencia, de querer jugar por esta camiseta, de querer estar, eso creo que es lo más importante y a lo largo de un tiempo bastante importante creo yo que es lo más difícil en el fútbol. Lionel, acá, ¿cómo estás? Matías Mancuso para el diario Lé te saluda. Contra Venezuela llegaste a los 80 partidos al mando del plantel, construyendo un recorrido en el que ganaste títulos y batiste marcas. En varias oportunidades vos dijiste que no te gusta analizar el presente del grupo en base a números y estadísticas en la última Copa América, por ejemplo. Entonces, más allá de eso, ¿cómo medís tu ciclo hasta el momento y cómo te gustaría que sea recordado por las próximas generaciones? Gracias. Somos muy melancólicos, muy, demasiado. Bueno, lo de los 80 partidos sí que lo leí, viste que siempre digo que no leo la estadística, la leí y bueno, está bueno haber dudado tanto, eso está bueno, más que haber conseguido porque es un puesto hermoso, pero también con todas sus, bueno, ya sabemos lo que significa estar acá sentado y sinceramente lo que más orgullo me da es haber estado tanto tiempo y de la manera que lo hemos conseguido estar, no los títulos, estar acá, como hemos afrontado las situaciones tanto buenas como malas y eso es lo que realmente valoramos. Allá por 2018 no pensábamos nunca que íbamos a llegar a esta situación y hoy podemos decir que estamos orgullosos de cómo llevamos adelante este proceso y magnificado por los títulos, eso está claro. ¿Y de las futuras generaciones? Bueno, más o menos la misma respuesta. Entiendo que por lo que nos hacen saber la gente en la calle, sobre todo para los nenes, al final, los que realmente, más allá de que todos seamos argentinos, pero para los nenes algo tiene un significado especial, haber estado en este proceso y que ellos lo hayan visto y no hace más que ellos puedan intentarlo cuando tengan edad de poder estar acá, es ilusionante que ellos puedan haber visto a su selección competir de esta manera y no hace más que les genere ilusión. Leonel, aquí, Maxi Grillo de TNT Sports, aquí. Venimos de un campo complicado como el de Venezuela y mañana a priori las primeras fotos que aparecen del Monumental parece estar bien, pero me gustaría saber qué sabés vos. Y después también de una logística complicada, por ahí estaban cansados y demás, sin embargo se quedaron a ver en gran parte el partido de la Sub-20 y creo que se ha generado una sinergia entre cuerpo técnico de la mayor, la Sub-23, la Sub-20, la Sub-17. ¿Esto fue buscado o se da naturalmente que haya toda una estructura relacionada? El césped creo que está bien porque nos dijeron que hay un método nuevo ahora, no soy técnicamente bueno para esto, pero que hay una técnica nueva que después que se pone entre el césped y dónde va a estar la gente y aparentemente el césped está bien. Entonces esto es positivo, la cancha de River siempre estuvo perfecta y eso es la información que tenemos. Y ir a ver la Sub-20 es un placer, es un placer. Sub-20, Sub-17, Sub-15 que está compitiendo ahora y lo está haciendo muy bien y representándonos de la mejor manera. Somos todos, hemos sido todos compañeros, somos amigos, con Mache yo tengo una amistad, con el Cabezón Placente también, con Bernardo Romeo es mi amigo. O sea, estamos entre gente que es amiga y que sabe lo que es la selección argentina y creo que se está trabajando muy bien. Sobre todo en juveniles que lo más importante es no solo pensar en ganar, sino pensar en formar y ellos creo que están formando a los chicos de una manera ejemplar y genera placer ir a verlo. Estás concentrado y juegas la selección Sub-20 a 100 metros de donde vos dormís, es imposible no ir a verlo. Está bueno y los que estamos acá, que era el cuerpo técnico y creo que Leo, hemos ido a verlo, el resto se ha ido a ver su familia, que me parece correcto, pero para nosotros es una alegría poder ver el partido de ellos. Leonel, acá cómo está, buenas tardes. Leandro Paz para el canal Unifé. Preguntarte, sacarte un poquito de Argentina y te quiero preguntar por un colega tuyo, entiendo también referente al puesto, que es Marcelo Bielsa, que está pasando un momento delicado, complicado por lo menos después de algunas declaraciones de Lucho Suárez y el último partido. ¿Cómo te cayó? Si lo pudiste ver, escuchar algo. Y para el que no conoce a Marcelo Bielsa, ¿qué es o cómo es Marcelo? Para vos sobre todo, que por ahí lo conoces más. Yo ya respondí el otro día, tampoco me parece que sea de ayuda que nosotros nos metamos. Ya el otro día dije, en mi parecer, y lo que deseo por el bien de... Tengo muchísimos amigos ahí, lo mejor para la selección de Uruguay. No creo que nosotros nos tengamos que meter en ese tema, sobre todo porque yo estoy como ustedes, afuera. Y lo único que haría a lo mejor es hacer algo que no me corresponde. Cada uno tiene su opinión y eso ya está. Leónel, aquí a tu derecha, Hernán O'Donnell, de Universo Deportivo. Recién decías que es muy difícil hacer el análisis del partido con Venezuela, que es realmente imposible. Pero quería preguntarte puntualmente por el ingreso de Valerdi, cómo evaluás su rendimiento y analizar un poco el cambio que hiciste en el esquema, con los tres centrales. Si se puede en el contexto que se jugó. Bueno, sí, en principio pensábamos que no iba a hacer falta. Ellos hicieron el cambio de dos delanteros grandotes, estaba Rondón y Cádiz. Pensábamos que con Nahuel y Gonzalo y Mazota, Germán y Nico nos podíamos solucionarlo. Ellos nos hacen el gol y tuvimos que reforzar un poco más el área. Sobre todo porque ya después era demasiado directo el juego y creo que el flaco hizo un buen partido. Y dadas las condiciones, son decisiones que hay que tomar y bueno, creo que al final, desde la entrada de él, el equipo mejoró. Tuvo después situaciones con Nahuel allá profundo por la derecha, una de Julián, una de Leo. Pero bueno, la entrada del flaco fue básicamente por eso. Última pregunta. Acá, Lianel, ¿cómo estás? Julián Rienzi para Termómetro Fudolero. Hace un rato habías hablado sobre la preparación con Nico Paz entre los juveniles convocados. También está Facundo Buenanotte y la primera convocatoria para Julio Soler. ¿Cómo lo venís viendo a ellos en estos entrenamientos, en estos días? Y con la baja de tantos jugadores, si hay posibilidad de que suben minutos en el partido de mañana. Muchas gracias. Bueno, sí, es lo que dije antes. Teníamos una idea antes, pero ahora la idea esa cambió. Los chicos seguramente vayan al banco. Y si están en el banco, tienen posibilidad de jugar. Dependemos mañana del partido, cómo se dé y cómo lo afrontemos. Pero sí, si están acá... ...